Una de las preguntas que se hacían los embriólogos alemanes del XIX, y cito esto porque mi bagaje es de biología al desarrollo, es que no se hace ser un animal antes de llegar a un humano. Dices, bueno, pues eso lo hemos estudiado desde que éramos pequeños. Dices, ya, pero es que un animal, te lo han explicado fisiológicamente, las plantas hacen la fotosíntesis, tú no, pero anatómicamente, ¿por qué eres un animal? Yo creo que sí que entendemos lo que significa ser humano, sí que es claro que hay una diferencia entre un ser humano y un animal, que no sea humano. Nosotros lo llamamos a eso, operaciones psíquicas superiores. Creo que eso es así, que hay ciertas operaciones psíquicas que serán el bicho humano y que el comportamiento de los animales no nos permite inferir. Hay gente que no está de acuerdo con eso. Hay gente que no está de acuerdo con eso. La esquizofrenia está determinada genéticamente, por ejemplo. El autismo está determinado genéticamente. No hay nada que esté 100% determinado genéticamente. Tú puedes tener variantes genéticas asociadas a un fenotipo de comportamiento, puedes tenerlas y no tener ese fenótipo. ¿Y eso cómo lo explica la genética? No lo explica. Tú ponías como ejemplo y le decías a tus alumnos que los hinchas del Madrid o los aficionados del Madrid, o ser del Madrid, te referías al equipo, no a la ciudad. No, 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 me refiero al equipo. Que ser del Madrid imprime carácter. Sí, tiene una serie de características. Y yo decía, pero el camino contrario, es decir, justo esto, ¿el ser del Madrid puede tener modificaciones genéticas? El carácter puede... Es decir, ¿tú explicas la conducta por la genética o también puedes explicar la genética por la conducta? No puedo explicar la genética por la conducta. Lo que sí que se ha visto, y esto cambia el concepto darwinista al concepto lamarquiano, nosotros siempre decimos en el colegio que no es que la jirafa tenga el cuello alto porque se ha adaptado a comer de las ramas, sino porque nació una vez una jirafa con cuello alto y esa se adaptó mejor al medio. Y esa sobrevivió. Pues ojo, porque la primera teoría era de Lamarck. La de Lamarck, sí. Que fue muy denostada después. Que fue denostadísima, vamos, hasta hace 15 años. Lo que sí que se está viendo es que determinadas condiciones ambientales modifican no el texto genético, sino cómo se lee o cómo se expresa ese texto genético. Dentro de ese ambiente, el ambiente propio del bicho humano, que es una cultura, que no es un hábitat natural, es un ambiente hecho por la libre acción de los agentes. Entonces, yo lo entiendo muy bien así, que efectivamente, como entiendo al hombre como una unidad bio-psíquica, que no es separable, sino intelectualmente, pero no realmente, los actos psíquicos superiores del hombre, que son actos de conocimiento intelectual y actos libres, pues también forman parte de ese ambiente que pueden producir alteraciones genéticas. Absolutamente. Pero el hombre, a diferencia del bicho, y esa es una singularidad que hay que explicar, es que no solo está ordenado a la supervivencia biológica, es decir, para él es significativo no solo aquello que es biológicamente bueno, es decir, que se ordena la supervivencia, sino que el hombre está abierto al universo entero. Con lo cual, sus preguntas van más allá de la supervivencia, y ahí empieza la verdadera complejidad de la conducta humana. Es decir, que se pregunta por los fines, que se pregunta por cosas que son, como digo, desde el punto de vista del bicho, superflua. Tu idea es que hay un momento en la historia de la vida que aparece esa característica de una manera menos sofisticada que la que tenemos actualmente, y una vez que se integra eso en el orden biológico, va hacia donde tenga que ir. El desarrollo biológico y el desarrollo cultural no serían etapas sucesivas, sino que se retroalimentarían. Por eso te preguntaba, que si ser de Madrid... Claro, y por eso mi respuesta es que no es directo, o sea, no es que la cultura afecte a los genes, es que la cultura afecte al ambiente biológico, y el ambiente biológico va a afectar a los genes, o va a afectar tanto la expresión de los genes como la propia información. Claro, mi punto de vista es justo el opuesto, o sea, mi punto de vista es que esa complejidad se genera a partir de la materia, o sea, perdón, esa complejidad cultural de comportamiento se genera a partir de esa complejidad material. Y mi hipótesis es que la generación material de esa complejidad es una condición necesaria, pero no suficiente. Pero no suficiente. Entonces estamos de acuerdo. Yo muchas veces, pero muchas veces, me digo, Ángel, ¿con qué osaría hablas de algo que realmente... Si a mí me preguntan a quemarropa, tú como filósofo, ¿qué dices que es la materia? El principio material, aquello por lo cual decimos que todas las cosas materiales son materiales, pero poco más, ¿no? Lo acabas de poner sobre la mesa. Es que, a lo mejor, con el conocimiento que creemos que tenemos de la materia, jamás vamos a poder explicar lo inmaterial. Y a lo mejor esa es la clave. Pero cuando hablamos de algo metamaterial, estamos hablando de, quiera que sea lo que sea, de un principio que está más allá de la materia. Bueno, no, pero es que ahí es en lo que pienso que a lo mejor no. A lo mejor es que, precisamente, conociendo bien la materia, lo que llamamos metamaterial, deja de ser metamaterial. ¿En el fondo piensas que la filosofía es el nombre que damos a nuestra ignorancia científica? No, yo pienso que la filosofía es... intenta explicar la realidad. O tiene su campo propio más allá del límite de la ciencia. Es que yo creo que tenga que tener un campo propio, ni la ciencia, ni la... Un objeto, un objeto de estudio que no pueda alcanzar el método científico. Un objeto de estudio, pero entonces va a ser un objeto parcial. Pero igual que el método científico, si solamente utiliza eso, va a ser una manera parcial de explicar la realidad. Pero la ciencia es un acceso parcial a la realidad, y también la filosofía, pero de otro nivel. De otro nivel, es que yo... Me cuesta entender el concepto de otro nivel. La realidad tiene todos los niveles. Ni la ciencia explica toda la realidad, ni la filosofía tampoco. La filosofía y su... El método, el método filosófico es tan... Es decir, no es que esté ni más ni menos válido. Es que es humano. Es humano. Luego es válido. Luego es como el método científico. Es humano. Pero sin embargo eso no se contradice, Javier. Es decir, la complejidad del hombre, ¿no? Del que estábamos hablando. Dices, bueno, pero si solo sé... Tu hipótesis del modelo complejo que explican los comportamientos humanos, al final no sale del ámbito de la ciencia. El separar, el separar... Es que mira, yo con la filosofía explico lo trascendente y lo complejo y con el método científico explico lo material. Creo que no. Creo que no. Creo que se empieza por ahí, pero... Pero irían de la mano. Pero irían... Y convergiendo, además. Y convergiendo y quizás, y si me apuras, entrecruzándose. La filosofía explicando lo material y la biología explicando... Lo metamaterial. La biología lo que quiere son pruebas materiales. Aquí, fuera de cámara. O sea, la biología quiere pruebas materiales. O sea, no le vengas a contar al editor de Nature que primero se mete o se introduce la humanidad o el concepto... Sí, vamos a llamarlo humanidad. Y después la hominización. Y te dirán que sí, pero que le enseñes la foto. Pues mira, se evalúa de la siguiente manera. Porque la mía yo sé cómo se evalúa. Yo te digo cómo se evalúa la mía. Yo tengo que dar explicación de un fenómeno que es una conducta técnica. Que no es una conducta instrumental. Porque aquí hay muchísima confusión. Entonces la gente puede decir No, hombre, es que los monos también utilizan instrumentos. Pero claro que sí, los monos utilizan instrumentos para badear un río. Y cuando badean el río, ¿qué hacen con el instrumento? Lo tiran. Porque no saben que van a encontrar otro río. Los monos utilizan instrumentos... Bueno, muchos animales... Sí, bueno, el alimoche rompiendo el huevo, la piedra... Claro, pero eso son conductas instrumentales. Yo tengo que explicar una conducta técnica. ¿Y qué es una conducta técnica? La transformación de una materia determinada para un fin imaginado por mí conforme a una idea que yo me formo del objeto que va a cumplir ese fin. Esa es la conducta que yo tengo que explicar. Sí, esa abstracción. Efectivamente. Entonces, ¿cómo explico que hace 3 millones de años encuentre herramientas? Pues tiene que haber un proceso de abstracción sin el cual es imposible explicar la fabricación de una herramienta como de hecho en el reino animal no se conoce la fabricación de herramientas. Entonces, vale, aquí hay, digamos, una antecesión. Yo tengo aquí un hecho que tengo que explicar. Sí, vale, bien. Y esta complejidad o este hecho... Esa conducta técnica. Esa conducta técnica. Vamos a ponerlo al revés. Yo lo explico a partir de un cambio biológico. Tú le explicas, dices, no, mira, esto no es biológico. O sea, esto no es consecuencia de un cambio biológico. Esto requiere de un conocimiento abstracto. Y esto requiere... ¿Es consecuencia de qué? Esa es mi pregunta. Y segunda pregunta. ¿Cómo demuestras eso? Yo tengo que dar razón suficiente de la complejidad del bicho humano. Incluso razón suficiente de su complejidad biológica. Incluso razón suficiente de su singularidad biológica que contradice las leyes de la biología. Las leyes evolutivas de la biología. ¿Y la única alternativa que te queda? Investigar el principio de razón suficiente de los fenómenos que quiero explicar. Y para eso salirme del campo de la biología, aún partiendo de ella. Porque es que la biología no encuentro que me pueda dar razón. Y ahí sería donde se cruzan las hélices que tú decías antes. No, y ahí es donde yo no soy capaz, es decir, no soy capaz por desconocimiento. O sea, no soy capaz de entrar al proceso, a desmenuzar el proceso filosófico para explicar esa... Pero el principio de la explicación sí lo entiendes. Tengo que dar... Sí, pero me parece... Pero es poner un nombre... Pone un nombre a lo desconocido. Poner un nombre a... O sea, ponerle un principio. Y mi... ¿Una causa? Sí, sí. Tu causa es inmaterial y la mía es material. No dejen de ser causa. Una causa. Una causa. Sí, sí, sí. Y todo fenómeno tiene una causa que lo explica. Sí. Lo que difiere... En lo que diferimos es en las causas. Pero los dos... Es que tiene que haber una causa. Claro, porque los dos somos científicos. Los dos buscamos un conocimiento cierto de la realidad por sus causas. La filosofía es una ciencia. De las causas últimas, pero una ciencia. La filosofía es una ciencia.